La pareja de actores e influencer argentinos más divertida de las redes sociales visita El Salvador para presentar su espectáculo teatral Una Pareja Real. La obra forma parte del acto 2 de la temporada 2022 del Teatro Poma. En exclusiva, la prensa gráfica conversó con ellos. Muchas gracias. El placer es nuestro, por lo menos es mío. No, es mío también. ¿Estás contenta? Estamos contentos. Muy contentos de estar acá. Esperando, todavía no me llegó ninguna figurita. No sé cómo le dicen ustedes a las láminas de fútbol del Mundial. Porque me dijeron que había muchas acá. El álbum del Mundial. ¿Cómo le dicen, Ale, acá? Figuritas. El álbum, pero las láminillas. ¿Cómo se llama? Postales. Tarjetas. Tarjetas. Porque me dijeron que me iban a recibir en el hotel con tarjetas y el álbum y no vi nada todavía. Así que por favor, Alejandro Poma, me prometí. Era una de las condiciones por las que veníamos acá. No, feliz de estar acá. Es un honor. La verdad que muy agradecidos con este teatro hermoso que acabamos de conocer. Y bueno, este es el lugar en donde más cómodos nos sentimos. Siempre decimos con José que el teatro es nuestro lugar. Es de donde venimos. Es de donde nos formamos. Donde nos conocimos. Nosotros nos conocimos en la universidad estudiando teatro. Y después vino todo lo de los videos justamente para dar a conocer nuestro trabajo y que después la gente nos vaya a ver al teatro. Claro. Antes de que ustedes vinieran a El Salvador, pues también lanzaron uno de estos videos que son habituales ver en ustedes. Donde anuncian que van a traer mucha felicidad a los salvadoreños. ¿Eso es lo que esperan ustedes? Y sí, siempre. Lo esperamos acá y lo esperamos en todos lados. Nosotros nos gusta hacer reír, nos gusta que la gente pase un lindo momento, que se olvide de sus problemas. Porque todos tienen problemas. Más grandes, más chicos. Y está bueno poder traer un poco de alegría y de disfrute a por ahí. Sí, a la gente. Sí, bueno. El mundo tiene guerras, pandemias, muchos problemas en general en la vida cotidiana y poder hacer reír es muy lindo. Por lo menos es algo que siempre hablamos con José, lo que nos dice la gente en la calle, que nos agradece por la risa. Nos dicen mucho gracias por hacernos pasar mejor la pandemia, el aislamiento. Está muy agradecida por eso. Y bueno, después en el video yo hice obviamente un chiste con el tema del Mundial, siempre con humor. Pero imagino la tristeza que deben estar sintiendo. Aunque alguno me dijo, ya estamos acostumbrados. Pero no se acostumbren. ¿Cuarenta años? No, pero no se tienen que acostumbrar porque el Mundial que viene, que es en México, que van a entrar más equipos, ahí tienen que estar. Sí, porque sí. ¿Entran más equipos? Y claro. ¿Por qué? Porque en vez de 32 clasificados van a ser como 60 y un montón, van a ser muchos más. ¿Cualquiera? No, no cualquiera tampoco. Porque bueno, porque cambia el formato. Ah, mira. Empiezan a ser Mundiales más grandes y entonces van a ser más clasificados de la CONCACAF. Mira. Ya van a haber entrado México, Estados Unidos y Canadá por ser organizadores, por ser anfitriones. Y creo que van a haber dos o tres lugares para CONCACAF. Y ahí tiene que estar El Salvador. ¿Tiene que estar El Salvador? ¿No? Me gustaría saber y conocer cómo se sienten ustedes el saber que llenan los teatros. Casi decís estadio, está bueno. Sí. Que sienta futbolista. Ya quisiéramos. Estadio. Bueno. Y, por ejemplo, aquí llegan al Teatro Poma y con todas las localidades vendidas. ¿Qué significa para ustedes eso? Para nosotros, por lo menos voy a hablar por mí, yo todavía no me acostumbro a que la gente gaste dinero para venir a vernos. Para mí es una cosa muy grande. No me lo tomo a la ligera porque, bueno, por lo menos en Argentina que tal vez el mango, ¿no? La plata cuesta un montón y que vayan y la gasten en nosotros para mí es un honor y estoy muy agradecida. Y eso me pasa en todos los lugares. Saber que veníamos acá con sala llena, con el recibimiento que hemos tenido, bueno, a mí me hace muy feliz. Sí, es sorprendente. Siempre con José decimos que no nos queremos acostumbrar a las cosas increíbles que nos pasan, que queremos siempre sorprendernos. Y acá nos sorprendimos porque es el primer lugar en nuestra gira internacional. No sabíamos cómo iba a reaccionar el público, si se iban a acercar o no, si les iba a interesar. La realidad es que El Salvador no aparecía como en nuestras estadísticas, no aparece como en los primeros lugares de nuestro público. Aparece Argentina, México. De los lugares que más público tenemos. Exacto, bien, gracias por ayudarme a expresarme. No aparece, mucha gente nos escribe, sabemos que nos siguen, pero realmente no aparece en esos primeros lugares. Y sin embargo, cinco funciones a sala llena y mucha gente pidiendo agregar, no caemos. Somos muy felices y estamos contentos de que el primer lugar sea este, de que sea en un teatro con tanto prestigio, que sea en un verdadero teatro, porque a nosotros nos gusta estar en salas en donde se respira teatro. No centros de convenciones, que también está bien, porque capaz pueden hospedar a mucha más gente, pero estar en un teatro que recibe todo el tiempo obras de teatro verdaderas, como teatro sala convencional, es el lugar en donde más nos gusta estar. Bien, ahora el tema de su obra, ¿por qué lleva este nombre? ¿Por qué una pareja real? Y si nos puede contar un poquito sobre qué es lo que le espera al público, qué van a encontrar, de qué manera se van a divertir en su presentación. Una pareja real, nos reímos un poco de las redes, porque la obra habla del matrimonio, de un matrimonio con ya varios años, con dos hijos chiquitos, entonces cuenta un poco el desgaste que todas las parejas sienten, que todas las parejas tienen con los años, un desgaste que viene bastante por naturaleza, por la convivencia, el día a día, los hijos chiquitos, entonces se ve un poquito el día a día de la pareja. Por eso un poco también lo de la pareja real, porque es una pareja real. También entra el fútbol en la obra, porque bueno, teníamos que hablar de fútbol, porque nuestros videos son muy futboleros y la gente si no se iba a decepcionar. Entonces, obviamente que mi personaje es muy futbolero, y está por jugar una final muy importante, entonces se está esperando el apoyo de su familia, por eso. Y entra el mundo de las redes también en la obra. Nos reímos un poco justamente de esta falsa perfección que hay en las redes. Justamente el personaje de José sigue en la obra, es muy seguidora de una pareja que parece ser perfecta. Ideal. Una pareja ideal, una pareja que vende perfección, que vende consejos, que tiene millones de seguidores en el mundo. Una pareja como que es la pareja del momento. Y José quiere que Jero vea esos videos con ella, porque ella quiere que seamos como ellos. Y entonces, bueno, la obra habla un poco de eso, de José tratando de convencer a Jero para ver a esta pareja, para ver si podemos parecernos un poco a ellos. Y no quiero contar más, no quiero spoilear. Bueno, en Latinoamérica hay una pasión bastante grande por el deporte rey, ¿verdad? Lo que termina conquistando a muchos de sus seguidores es precisamente esa interacción que hay entre ustedes. ¿Trasladan un poco de eso a las tablas? Sí, sí, la obra es como un gran video. Es como uno de nuestros videos, pero más largo. Está eso un poco del fanático y la que lo baja a tierra. También, de alguna manera, ella se fanatiza con otra cosa y él la baja a tierra. Sí, se traslada un poco del video al escenario. Hay mucha identificación. Es lo que nos pasa en los videos, es que la gente se siente identificada. Y acá lo mismo, acá la gente sale y nos agradece una vez más por la risa. Nosotros les agradecemos por pagar la entrada y poder pagar las cuentas de la casa. Y nos dicen, nos sentimos súper identificados. Nos sentimos súper identificados. Es lo que más nos dicen. Y eso es lo que genera también tanta risa. Más allá de las cosas absurdas que puedan pasar y de las cosas muy reales que hay en la obra, la gente se identifica con cada cosita que va viendo. Gracias, Jero y José. No sé si nos pueden regalar un saludo solo para cerrar la entrevista. ¡A cámara! Hola, amigos de laprensagrafica.com. Acá Jero y José desde El Salvador. Les mandamos un beso enorme. Un abrazo muy grande y espero que disfruten de esta linda charla. Gracias por el aguante.